La concepción de familia lleva inmersa la palabra sacrificio, en especial cuando se es madre o padre. Cada ser trae sus propias necesidades físicas e intelectuales, así como sus destrezas y limitaciones. Esta es la historia de una familia que encontró en el síndrome de Down una nueva oportunidad de vida. Para nadie es un secreto que en Venezuela, que es mi país de nacimiento, han pasado muchas cosas y hace seis años decidimos venirnos a Colombia a buscar otra calidad de vida y ver si nuestros sueños se pueden hacer realidad. Llegamos a Medellín con nuestras maletas, yo creo que cargadas de sueños y de muchas ganas de hacer cosas en este país. Bueno y quería obviamente tener la oportunidad de ejercer mi carrera. No se me dio en un primer momento. Estuve haciendo lo que toca hacer para poder estar en un país como inmigrante y llega Ivana. Llega, como dije, en un momento de mucha inestabilidad y decido irme a Venezuela nuevamente por temas de salud. Voy a Venezuela. Tuve un embarazo súper sano, en donde todos mis controles salían normal y a los siete meses Ivana decide nacer. Tenía 32 semanas de gestación cuando decide nacer y al mes nos dan el diagnóstico de que es síndrome de Down. Bueno, realmente para nosotros como familia ha sido sencillo porque en nuestro, en nuestra forma de ver la vida lo tomamos todo con mucha calma. A diferencia de la familia de Andrea sí se alarmaron más, pero nosotros lo tomamos muy deportivamente, investigamos para ver qué había y sabíamos que no era una enfermedad, sino una condición y que no sólo era síndrome de Down, sino que tenía un problema en su corazoncito. El corazón no había nacido completo, no había, no se había formado en todo este plan de buscar cuál era la solución. El doctor, el cardiólogo en ese momento nos dice, bueno, tienen tres opciones. Una es operarla en una clínica acá y vender todo para poder operarla. La otra es que la coloquen en una lista de espera en donde hay dos mil niños y han operado a doce o que la disfruten en el tiempo que Dios se las mandó. Cuando le digo que pues nosotros estábamos acá en Colombia, me dice, váyase que allá seguro le operan a su hijo. Y es cuando decidimos regresar. Ivana a los tres meses fue hospitalizada por una gripe y desde ese momento estuvo como con oxígeno durante siete meses y a los diez meses la operan. Gracias a Dios la operación fue todo un éxito. Ivana en su esencia es alegría, es sonrisas. Ella nos ha demostrado después de superar una operación de corazón abierto y a los quince días estaba en la casa corriendo. Eso nos demuestra a nosotros como padres de que no nos podemos detener por cualquier cosa. Definitivamente esos primeros diez meses de Ivana fueron de muchísima incertidumbre de orar mucho porque su vida obviamente estaba en un hilo. Tenía mucho miedo, mucho miedo de la operación y en cierto modo mi vida hasta ese momento era la vida perfecta. No quiere decir que mi hija por supuesto no sea, llego definitivamente a complementarla, pero era como está digamos socialmente dibujado. La que estudia, la que se casa, la que tiene un matrimonio perfecto. Y siempre como papás nos imaginamos el hijo de la televisión, el bebé Gerber. Ivana es más que lo que yo soñé, era lo que yo necesitaba en mi vida. La primera gran batalla se había ganado. Ahora el desafío era cómo subsistir en un país ajeno, con las necesidades especiales que la condición de Ivana requiere. Y finalmente, cómo desarrollarse profesionalmente en una ciudad retadora. Y luego ese regalo, esa situación nos hace venirnos a Colombia sí o sí por su vida y nos muestra el camino de que es acá nuestro futuro inmediato. Entonces, esa realidad de su condición o su demanda de tiempo por las terapias, por la operación, ir de consulta en consulta, de terapia en exámenes, nos hace a nosotros emprender. Nos toca emprender porque en un empleo tradicional no pudiéramos asistir correctamente a nuestra niña. El hecho de poder estar con mi hija, de poder dedicarle tiempo, de poder estar en todos sus procesos y apoyarla, me encontraba en un hueco y de repente Dios me dio ese puff, es aquí, es con esto. En ese momento estaba dando clases de tareas dirigidas, de apoyo escolar, y una mamá me dice que si conozco una academia de modelaje en donde pueda inscribir a su hija. Y como cosas de Dios le dije sí, la mía. En ese momento, o sea, yo no tenía ni siquiera la idea, ni el salón, ni la profesora, pero fue como ese momento en el que Dios te da el puff. Cuando tenía 18 años participé en un reinado de belleza en mi pueblo y quedé ganadora. Siempre me había gustado como todo este tema y por eso decido estudiar comunicación social, todo el tema de la belleza y el hecho de estar en Venezuela y ser referente en el universo por todo lo de los concursos de belleza. Yo dije, qué bueno darle un espacio a las chicas para que tengan un momento de entretenimiento, pero sí trate de darle un enfoque diferente, un enfoque en donde no solo sean bellas por su físico, sino más bien buscar esas mujeres integrales, empoderadas, seguras, con una autoestima. Y todos los días era yo repartiendo publicidad, colegio por colegio, sabiendo que no estaba entregando, como en algún momento me tocó entregar hasta periódicos en un salón. Gracias. Y todos los días nos levantamos a triunfar. Nosotros tenemos un grupo entre mi esposa y yo que se llama Hoy Triunfaremos, hoy, porque vemos a nuestra niña después de pasar tantas cosas sonriente, entonces nosotros no tenemos excusas. Nos ha tocado emprender, hacemos unos grandes eventos, no hacemos eventos sencillos, hemos hecho eventos en centros comerciales, en grandes hoteles de la ciudad, con niñas de estratos bajos que le permiten vivir experiencias muy bonitas. Es el lugar donde me permito soñar, en donde me permito ser yo, en donde puedo, digamos, mezclar todas las cosas que me apasionan. Me apasiona trabajar con niñas, me apasiona regalar esperanza. Su academia recibió apoyo de la administración local para iniciar, pero ha sido el trabajo arduo de estos padres y todo su equipo los que la han llevado a otro nivel, con un solo propósito, en donde Ivana y 180 grados Ibi son definidas por una palabra, sororidad. Por desarrollar, por educar y por conseguir una forma, una propuesta de desarrollo divertida para que estas chicas sean mujeres de bien y mujeres preparadas para un futuro. Mi mensaje para todos los padres es que entiendan que el éxito no depende de un título, que no depende de una carrera, que no depende ni siquiera de que hagan lo que nosotros como papás queremos que nuestros hijos hagan. El éxito se va trazando en el camino y es dándole esas herramientas y ese apoyo a que lo que ellos decidan hacer, eso va a representar un éxito. Todo en esta vida es cuestión de actitud, es cuestión de salir todos los días con un ánimo de hacer lo que nos apasiona, porque en cuanto conseguimos eso que nos apasiona, la vida se llena de colores. Quizás por diferentes circunstancias la vida les ha dado un vuelco y no tienen posibilidad de ofrecer tiempo de calidad a sus hijos y todo este tema. Mi recomendación es emprender, es emprender, es buscar la forma de incluirlos. Y decirle al mundo que no importa la condición física, intelectual, lo que importa es ese deseo, esas ganas y repito ese apoyo que nosotros como papás le podamos dar a nuestras hijas. Independientemente tengan una condición como la divana o no, necesitamos el apoyo de nuestros padres para poder salir adelante. Gracias por ver el video.